En este ejercicio, me acompaña en el mirro cambiamos el peso, cambiamos el peso hacia la derecha y cambiamos el peso hacia la derecha así que colocas todo tu peso en tu lado izquierdo y ahora colocas todo tu peso en tu lado izquierdo no significa que debes tomar el otro lado pero tu peso es en el otro lado izquierdo para ejercitar esto, hagamos eso con el peso que está libre de peso, tapas el peso tapas, cambiamos el peso, tapas, cambiamos el peso tapas, cambiamos el peso, tapas, cambiamos el peso sí, muy bien cambiamos el peso es como caminar en el mismo lugar todo en tango está caminando ahora voy a hacer lo mismo haciendo un paso del paso y vuelvo luego de nuevo tapas, y vuelvo tapas, y vuelvo tapas, y vuelvo y tapas, y vuelvo muy bien muy bien ahora sí, me copia de esta manera porque voy a hacer el mismo ejercicio pero con los pasos hacia adelante tapas, y vuelvo tapas, y vuelvo y vuelvo cambiamos el peso tapas, y vuelvo tapas, y vuelvo nuevamente con tu lado izquierdo tapas, y vuelvo y vuelvo ahora con tu lado izquierdo tapas, y vuelvo y vuelvo y y uno más y vuelvo y vuelvo también con mi lado izquierdo tap backward feet together tap backward con tu lado izquierdo together y con tu lado izquierdo y con tu lado izquierdo tap backward feet together muy bien este es un buen ejercicio que siempre puedes practicar con la música para describir la manera en la que vas a conectar con la música de tango think think in the rhythm of tango in this way use the word tango as we are pronouncing it with an emphasis in tang and the next syllable is so tango 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 Gracias por ver el video.